Hazlo bien Ahí nomás, ahí nomás Lentamente y frenamos para que pierda la velocidad Benito Dale un frenón Listo, brazos arriba Arriba, arriba Eso Buena Víctor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Vas muy bien Sí Me ha faltado un poquito, Benito Benito, que estabilice Muy bien Muy amado Muy amado Están en la silla Arriba del carro En la partera Sol Ok Vamos frenando los hombros Muy padre A los hombros Nada más a los hombros Tremendo vuelazo Buena Víctor Frena todo Frena todo Frena todo mi hermano